Pese a figurar en el orden del día de mañana en el Senado, el proyecto de ley de condonación de deuda propuesto por un grupo de campesinos podría postergarse en su tratamiento, ya que lo que plantean es bastante ambiguo y requeriría modificaciones, según indicó Mario Abdo Benítez, presidente del Congreso. Ahora iban a dictaminar en la Comisión de Hacienda. ¿Habría votos para aprobar? No, yo no sé si habría o no votos. Yo creo que esta ley es una ley que debe ser modificada atendiendo al impacto presupuestario que va a generar, según los informes previos que tenemos, va a impactar en casi 120 millones de dólares en el crédito agrícola de habilitación o la posibilidad de impactar de la manera que está redactada la legislación, 5 millones de dólares en el Banco Nacional de Fomento y más de 300 millones de dólares en el sector privado. Es un impacto muy importante que puede generar un impacto fuerte hacia la economía, entonces esta ley no puede ser tratada de la manera que es redactada sin hacer un análisis previo y profundo. Lo que permite esta ley es, como es tan ambigua, habla del sector público, habla del sector privado, habla de morosos, de vigentes, o sea que le pueden incluir a la gente que está al día con sus pagos, de gente que tiene problemas judiciales, o sea es demasiado amplio la posibilidad de la interpretación con la redacción de esta legislación, entonces eso va a generar o podría generar un enorme impacto, un impacto presupuestario muy grande y considero que eso tiene que ser mejor estudiado. Una propuesta sería la postergación para un mejor estudio y avanzar en una ley también que pueda ser consensuada. Agregó que hay apertura de diálogo de parte del Congreso y el Gobierno, aunque recriminó los descalificativos generalizados que realizó el Gobierno. Me pone muy contento lo que ha hecho el ministro Baruja y el ministro López Moreira, quienes esta mañana escuché que han llamado y han convocado para una mesa de diálogo, que es lo que corresponde. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó Alejandro Acosta para ABC Color.